Ya, rapidito Como les decía Sin nada de molestarme Mi mami Mi mami Y ella me escondía cuando estábamos chiquitos Me acuerdo cuando estabas chiquitita Eres una busta, una mojarra Ulurali Ah, de contarles que Laura cuando llora El gran babón le escondía cuando estaba chiquita Aaaaah Si el gran babón, gran salibón en la boca Esto de colorado Pasaba hasta sus dos horas La vieja coloradita Ella gran Frenkie Y Juan me va a ir de chiquito Todo charche Yo cuando estaba chiquito era mas bonito Fíjate Vos Juan De nación te salió sin Orejoncito De nación Salud para la familia Riaza No Es que te iba a decir algo Fíjate Ay Te pateaste po' No No Es que te iba a decir algo No te acordás como me decían a mi cuando estaba chiquita Te decían este Concha No Me decían un sobrenombre Pero por el debido Que no tenía pelo Y antes era canche Osea amarillito Pero héroe no ¿Y el que hay ahí vos? No Un congrejo Ah Un congrejo Y en lo seco Ajá Allá salió el héroe Me decían esto como una Como una salsa ¿Como una salsa? ¿Como esa que está ahí? Como una cerechiquita Aaaaaah Hasta mira Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Por qué me está tapando el suelo? No 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 Ay vos que luces Ahí está Es que no le entra en el voladito Ahí está Qué animal Esa Es una araña No No Vea que esas muerden a los caballos Vea la que le botan los cascos a los caballos Esa araña se alimenta prácticamente para poner o tener su cama Ahí está En el alrededor del casco de caballo Donde va el casco En este filito hay pelos Ajá El que le corta a ella Pero cuando va cortando ella va a botar una baba Entonces La baba de esa araña es la mala Porque esa araña lo que hace es se le va pelando, va pelando Hasta que llega al extremo que el casco se le raja Y se le sale todo, lo bota Y le queda vivo el casquito Hasta que ese casco se endura El caballo vuelve a poder otra vez andar Si caminan va pero Así casi entre el pato y medio los dos llaman Ajá Pero les cuesta muchísimo Si fíjate y eso bien es Yo por eso siempre duermo así con zapatos Y por que pobre caballitos le pueden Los cascos le pueden dar No a un amigo mío, a Napo Ah sí Que se quedó este Dormido pero Le gusta el jaleba Ajá Quedo dormido al lado de una zompopera Le voló todas las cejas Las pestañas todas las comieron en un zompopo Y cuando despertó el viejo con las muy parpagas así Chino chino Porque no le tapaban nada Porque a los zompopos le iban comido todo Todo lo que eran las pestañas le cortaron No se te pudo Qué animalito verdad Todo un chan conmigo lo habían dado En una gran zompopera No volvió el viejo a quedar botado en una zompopera Cuando iba a tomar se traje bien en una casa Porque experiencias dicen que no lo olvidas Si es que la verdad Esas son experiencias de la buena Sí ¿Qué? No sé por qué soy tan guapa Ah es que fíjate que no sabemos porque ya venden hermanos bien y quizás Pero hermanos para vos Hembras Y hermanas Es que siempre me tienen que acabar Es que fíjate que yo salí a mi mami y a mi papi y a lo todo ¿Y a quién haber salido? A mi abuelo A mi abuelo ¿Cuál abuelo? A ver Sí Hasta él Así dicen que yo me parezco a mi abuelo Es que mi abuelo Hasta en mi gran nariz Como que es una bajón Es que Lo que pasa es que mi abuelo tiene grande de la nariz O sea viene por la familia riaza Y entonces Como mi mamá ¿Pero cómo te dicen en el chat? Como mi mamá Es igual a ti Juan es así Y yo rejoncito Pero nosotros Pero a mi no me fea No? La nariz no me gusta mucho Además le voy a mandar a hacer una cirugía plástica O volarme en Instagram O tal caliceluna Quieras levantármela un poquito de aquí Y bajármela Por tanto me dan ganas de agarrar una piedra Y darme en este canto ¡Pau! Sumirme en la difusora Ay Dios mío Creo que Juan es esa plana Los tornillos le vamos a echar grasas La grasas Si El corazón Ah Este me la echa porque voy a rajar mis dos palos ¿Vas a la leña? Si, la otra me la echa Esos son milagros de Dios Uy El mochado también El mochado el palo Si vaya Que ahorita le voy a rajar leña Porque yo Yo soy trabajador Si De los menos buenos De esos que Pasan sentado en una hamaca Y en una silla Y viendo tele y comiendo Esos son los trabajadores del día de hoy De los mejores De los que esos que Ya no se hallan Ya no se hallan De esos que solo en la moto pasan Y que andan Gracias, gracias Pero trabajo mucho hija Trabajo Ahorita no estoy trabajando porque Como está lloviendo Y no que quiera le ver a poncho Fue Escarbando Escarbando Gracias amigos suscriptores Aquellos que Juan Escarbando Hacerle ¿Cómo le decís vos? Para explicar ¿Vas? Pues decirle Que ahí A los mismos suscriptores Que más adelante Van a ver el proceso De la milpa Como vaya creciendo Primeramente de Dios El proceso Pues vaya bonito Y que la agua nos falte Así es Así que le vamos a dar Con todo Con pocho amoroso Y una revés De Don Catocho Pues Primeramente de Dios Pues vamos a plantar Una milpa bonita Así que Gracias A todos aquellos Así es Que están pendientes Y les gusta la agricultura Es algo súper lindo Y los que han trabajado en agricultura Pues ellos saben Lo que cuesta Levantar una milpa Si Los trabajos que lleva Y todo Si porque para que levante una matita No hombre Uno quiere poniendo estacas Puntales Y le va echando abono Y se le va jalando el canuto Uno lo jala Para que vayan saliendo Es un gran proceso Ay Te digo que no termina Pero ni en un día De hacerse Ni una Ay Dios A mi me dicen Parecuete Segundo nombre Soy un ejote Pues si Entonces vas a ir entrelacha O Por lo que estamos aquí chistando Aquí chistando Ven A mi no quieren que trabajen Ni quieren que Fíjate que aquí ha visto arrobo Te costa en derecha ¿A dónde? Aquí en la ley Ratonas de allá Fíjate que acá el día El día El día El día El día Aquí No hay adentro Y salen unos ratos así Los cobaleres Y todo eso ¿Y cómo es esto para caber aquí? Fíjate que vos me enseñaste Porque es debido a que vos andas ahí Ni enseñaste Bueno pues gracias amigos ¿Saben? Yo ando gran sueño ya de la cama, de la cama a la cama De la cama a la cama ¡De la cama a la cama, de la cama a la cama! De la cama a la silla, la cama a la cama De la cama a la silla que duele mas adelante les quiero mostrar algo al amigo sucriptor el que? algo que yo puedo hacer solo con mis manos solo con mis manos? y que ninguna gente mas lo puede hacer pero si? ya van a ver pero que? pero si quieres quedate aqui y John Buira vayan a tomar algo que ingratu que hasta los mosquitos están haciendo eh fíjate que yo se metí una gallina aqui de seguro es una gran engalada yo gallina? ah pero a veces aqui los animalitos los saqueos, sacoacinos se les ponen decirle que nosotros aqui no sufrimos casi por huevos diariamente hay hasta 6 huevos diariamente esas gallinas están ponen que ponen ponen que ponen hasta 40 han llegado juntando si? y Juan come 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 si como si y esa pancita va echando con todo complejo ay ay yo me voy quédate que ingratitud que coruel bueno amigos suscriptores pues fue un gusto es una ay que yo tambien los quiero hermosa y sana diversión asi que los vemos aqui en go play hasta el proximo